No lo puedo creer. Tarzan Pecosa, de veras. Come demasiado, estoy impresionado. Nunca habías comido pan, Candy. Terry, sí he comido pan. De hecho, todos los días. Solo que esto está muy rico. Y cambiando de tema, Candy. Estás muy hermosa el día de hoy. Sí, cada día que pasas te pones más hermosa. Floreces más, más y más. Ay, Terry, ¿qué cosas dices? Tú también estás guapo. Ah, sí. Eso sí lo sabía. Cada mañana me pongo más bello. ¿Cómo lo ves? Terry, tú sí que eres engreído. Espera, Candy, yo... Terry... Como lo ves, Terry... Gracias por ver el video.